los recursos. Desde la página de recursos tendremos en la parte de bases de datos y dentro de las bases de datos tenemos acceso a Clinical Key, que es lo que veremos luego, y a NN Consult. Ya con esto se nos abrirá esta página, que es la página de NN Consult. Y ya desde aquí tendremos lo que son las taxonomías NANDA, NOC y NIC. Vamos a entrar directamente a esta página principal en la cual vamos a ver NANDA, en este caso, y como vemos en la parte de diagnósticos, podremos buscar directamente por texto tanto NANDA, NOC y NIC. Tendremos una opción en la parte de NANDA que nos salen por códigos y que podremos filtrar por algún texto también. Por ejemplo, viéndolo rápidamente, retención urinaria. Según voy escribiendo, me van a salir cuáles son esos NANDAs que van relacionados. Y ya desde aquí puedo entrar, ¿vale? También podríamos hacer la búsqueda desde aquí, como hemos comentado. Y esta tendrá un código. Este código es el que va relacionado con este NANDA. Tendremos el diagnóstico, la definición, el foco diagnóstico, el dominio, necesidad, esto también nos pone cuáles son esos puntos, la clase, el patrón y la edición y cuál es el nivel de evidencia. Tenemos ya dentro del propio NANDA tres pestañas diferentes. Primera, de características y factores, en las cuales cada uno de los puntos va a salir con sus características, factores y condiciones asociadas. Luego, después de lo que vendría ser el NANDA, tenemos el NOC con los objetivos que vendrían a ser relacionados con la continencia, el estado de comunidad física y el de dolor, etcétera, con resultados adicionales para medirlo. Como ven, todos estos sí que tienen enlaces. Ahora entraremos en uno, por ejemplo, continencia urinaria. Y aquí ya baja el nivel de lo que vendría a ser también este NOC con sus indicadores. En cada uno nos lleva también la escala de frecuencia para aclarar. Nosotros si le damos un clic nos lleva a nunca demostrado, raramente demostrado, depende de la escala. La 3 es esta, la 19 tiene otro valor, dependiendo de lo que estemos viendo. En este caso, pues el NOC también lleva referencias a los NIC y al NANDA, a los NANDA relacionados. En este caso, el NANDA era el de continencia, bueno, que iba relacionado con la retención urinaria. Y luego el NIC que va relacionado, las intervenciones que van relacionadas. En este caso, las principales y las otras están sugeridas con vínculos también. En este caso, entrenamiento de la vejiga urinaria, como intervención, omisión estimulada y luego pues otras. Si vamos a, por ejemplo, a esta intervención, entrenamiento de la vejiga urinaria, podemos ver también ya con más detalle lo que vendría a ser esta intervención. Definición, dominio, cuáles son esas especialidades de enfermería que van relacionadas. Y como ven, las diferentes actividades que podemos llevar de la mano con este, con esta intervención. Cosas interesantes, importantes. Podemos imprimir esta página. Como ven, en cada una de las páginas nos da la opción de imprimir, es imprimir un PDF. Gracias. 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 Gracias.